Valesa Villalba, Facundo Pinero Valesa Villalba 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 Y dijo que antes, que el amor no era dormido, que el vértigo final, que el vértigo hoy, sin porqué. Y así con tu inquietal me di morir de pie, me di tu bajar, y entonces con fe de mi soledad, si no lo agarré, yo vi a Haití, os parecí el último grande. Recuerdo tu destén, te evoco sin razón, te escucho sin tristeza, lo nuestro eterno que quise, que el vértigo final, que el vértigo final, que el vértigo hoy, sin porqué. Y así con tu inquietal me di morir de pie, me di tu bajar, y entonces con fe de mi soledad, si no lo agarré, yo vi la indio para sí, el último campeón. ¡Gracias!